Música Bienvenidos amigos de Radio Facebook, soy nuestro amigo Jory Orilla En este espacio de Radio Facebook es el día con lo mejor de la información que les tenemos Ya saben las primeras reacciones, netamente lo que son la bancada de Gunes En rechazo a las medidas que tomó la señora Jory violando la constitución Y haciendo que la corte de Gunes se meta con la asamblea Netamente es algo terrible, muy posiblemente la señora de Brandes de Ituil Por eso le explicaba a la señora cabezas asambleístas de Gunes y el señor Rodney Alliaga Que traemos su declaración, que dijeron ellos y como van a actuar Porque dicen que van a ir a bajarse a las medidas cautelares para poder confirmar la comisión Y cual es el mío, la señora Jory que le investigue, o que es que está escondiendo Por ahora, compártelo en este video, es muy importante que te suscribas a YouTube Que nos dejes de subir a like Asimismo, que actives la campañita Es muy importante esto para que te informemos de la mejor forma que te llegue cada vez que te hemos informado Esta vez, somos Radio Face y empezamos La señora Paula Cabezas, asambleísta de Gunes Salga una declaración bastante notable, la cual ella dice que van a bajar esas medidas cautelares Porque son ilegales Esto lo dice en lo que es la asamblea Al terminar el pleno del día de hoy Y lo deja muy claro Cómo va a ser accionada, que va a tener Gunes Para tratar de seguir el proceso Para acoger, sacar a la señora Jory de ese cargo Que se tiene aferrada Y que no deja trabajar al pueblo ni al legislativo Veamos la nota La señora Jory en este momento, ni siquiera de su propia bancada Cuenta con el respaldo Porque ellos también están de acuerdo con la conformación de la comisión de evaluación Y bueno, si el gobierno ya dijo eso No entendemos cómo la señora pretende Regálanos tu like Déjanos tu suscripción Y activa la campanita Sigue en todas nuestras redes Somos Radio Face Y te informamos Sostenerse en un cargo Que vuelvo y repito No está preparada para llevarlo a cabo Se ha abierto frente con todos los sectores políticos Mintió Que eso es gravísimo Mintió diciendo que había suspendido la sesión anterior Porque había un acuerdo con los bloques de bancada Todos estamos en desacuerdo con esa mentira Pero se sostuvo en eso Entonces, ¿cómo continuamos trabajando en una asamblea Donde no estamos conformes con los procedimientos Y la vulneración permanente Al procedimiento parlamentario? ¿Tú estás quedando sola? Yo creería que estás sola Yo creería que estás sola Esto es cuestión de tiempo Lo de la medida cautelar es una boya salvavidas Pero esto es cuestión de tiempo, señora Que usted no puede seguir allí Usted sabe por qué La señora Paula Cabeza nos deja bien claro Que lo que es ¿Cuál es la acción área de UNES? Y es algo bien explícito Si eso es algo ilegal Es fácil bajarlo Veamos qué juez le toca Pues no Porque sabemos que la justicia aquí es selectiva Pueden demorar un proceso que demora años Pueden demorar dos horas Un proceso que demora días Pueden demorar dos meses Y es algo real Aquí no te vamos a mentir con eso Tampoco te vamos a vender humo Ya vimos en un video pasado Que lo que es el señor Jaime Nebo Desconoce estas medidas Y que prácticamente dice que Va a ir en contra de ellas No sabemos por qué Vemos que hasta ahora El señor jurista Jarrín Se abstuvo De ir en contra de esto Por algo será Pero también sabemos Que la seria persecución Que existe del gobierno Estoy seguro Que ese señor Jarrín Seguía en pie Capaz que hasta hoy Estaba hasta detenido Y eso es lo que tenemos que enfrentar Lo que tenemos que vivir día a día Es algo muy desagradable Cuando esto ocurría en Venezuela Todo el mundo sale a gritar dictadura ¿Qué ocurre? Que le ocurra diario Y nadie dice nada Si no fuera por los mismos alternativos Créeme que ni siquiera te enteraras Por esto también es importante Que destacar las palabras Del señor Rodina Liaga Quien sale a declarar Con respecto a toda esta barbaridad Que ocurrió en la asamblea Y su punto de vista De lo que se va a proceder Por medio de UNES Y posiblemente También con Sia Cristiano Que se están aliando Para tratar de Seguir el proceso De fiscalización Pues vemos Que quienes se oponen A la fiscalización Son los honestos Que antes Pedían que fiscalicen todo Veamos la nota Por favor Suscríbete al canal Y tu comentario Muy importante Para llevarte las mejores noticias Es parte de las empleadas Que ya hemos perdido Viviendo dentro De la asamblea nacional La presidenta había anunciado Que no se aferraba al cargo Y lamentablemente En vez de dejar Que la misma Asamblea legislativa Resuelva el tema De una verificación De resultados incumplimientos Por parte del Consejo De administración legislativa Ahora quiere resolver El tema En una etapa Jurisdiccional Un tema Que tranquilamente Puede ser resuelto Aquí en la asamblea nacional Suscríbete Dale tu buen like Y así me activa La campanita Somos Radio Face Ecuador Y te informamos Por nuestra parte Que siga Con la medida cautelar Lo que quiera hacer Y así mismo Que las personas Que le están dando A favor Este tipo de acciones También sepan Las buenas empresas Que van a tener En repercusión La asamblea nacional Como primera función Del estado Tiene su propia ley Tiene su propia normativa Sus reglamentos Y en base a ello Nosotros tenemos Que llevar la buena convivencia Dentro de la asamblea nacional Este tipo de acciones Lo único que hacen Es desprestigiar Muchísimo más La misma La misma asamblea Y yo creería Que la presidenta Por el bien de todos Ya debería dejar Este tipo de acciones Sabiendo que La mayoría De las fuerzas políticas Coincidimos En la reformación De una comisión Pluripartista Quizás No coinciden Las fuerzas políticas En la forma Pero al final del día Nosotros tenemos claro El artículo 18 De la ley De la función legislativa En concordancia Con el artículo 166 De la misma ¿Tiene la denuncia Para la denuncia Alguien La política De la ley El tema El tema De la denuncia Yo como miembro Al consejo De administración Legislativa La ley De la función Legislativa Es clara Se presenta Una denuncia Para la discusión Y pérdida De la instrucción De un legislador Se presenta Una queja Para la Para la Sensación De funciones O la falta Administrativa De un funcionario Y además De ello Para la ley El filado La puede presentar En cualquier momento Si podemos presentarla Gracias Y donde el señor Aliaga De la señora Cabezas Nos queda Algo por Explicarte Esta situación Que van a llevar A cabo Los señores No son solamente De unes También se están Sumando Otros partidos Como ya lo dijimos Señor Cristiano Y también Algunos independientes Recordemos Que también Cuenta con el apoyo Del señor Saquicela Y se dice Que él tiene Casi El mayoritario El apoyo De todos Los independientes De lo que es El Ban Ecuador Hasta el asambleista Flores Ya ha manifestado Su interés Él es de creo Entonces Su interés Para conformar Esta comisión Y llevar Su tajadita Entonces Izquierda Democrática Por su parte Mientras haya denuncia Ellos van a salir También A apoyar Entonces Prácticamente Esto va a la asamblea Contra Iori Y Salvor Kish Entonces No No saben Porque hasta el lucero Que es el Que es el Coordinador De Pachacuti Y los que no son rebeldes También está a favor De la comisión Señora Iori Por dignidad De un paso al costado Tenga su curul Ya gobernó un año Y hizo lo que hizo un año Ya se enriqueció un año Entonces Es el momento De que usted mismo Vea la situación No se le viene nada Entre el ritmo Que va Usted va a perder Hasta el curul Y hasta puede enfrentar Comisiones legales Es algo Bastante serio Deje trabajar El país Ya ha hecho Demasiado daño En la asamblea No podemos Continuar así Leyes que están Tratadas Cosas que necesitan Ser resueltas El país Va a un andar y vel Y usted No colabora Para que la función Legislativa Trabaje al máximo Como le exigimos Los gobernados Por ahora Nos despedimos Amigos oyentes Dejamos saber Tu comentario De que piensan De lo que son Las declaraciones Señores de UNES Así vimos Las oyentes Que piensan tomar Y todo lo que va a pasar Con la señora Iori Crees que va a resultar En poder Sacarla del poder No porque Le tengamos Algún tipo De Resentimiento O algún tipo De Cosa personal No Para nada Créeme que ni siquiera La conocemos A la señora Simplemente vemos Que todo lo que Actuó en la asamblea No puede seguir así No puede un presidente De asamblea Cuando se le cuestione Se repagar Todo e irse Y así me parece Un compañero Que hace tiempo Tuvimos aquí En el medio Que cuando se molestaba Pagaba todo Y se iba La verdad Gracias a Dios De estar con nosotros Y es por bien Mejor Para él Y para todos Por ahora Nos despedimos Amigos oyentes Dejanos tu gran like Acompáñanos Con tu comentario Y así mismo De nada De tu suscripción Y activa la campanita Bueno mis amigos Hasta la próxima ocasión Chao Chau Chau